Luego de varios días de condiciones estables en la región, a partir de este martes se espera que el frente frío 23 afecte la península de Yucatán, con un aumento en el potencial de precipitaciones y fuerte evento de norte, especialmente en la zona costera, informó la Comisión Nacional del Agua. Para el miércoles se anticipa que el sistema frontal 23 se desplace sobre la región y favorezca evento de norte de 20 a 30 km por hora, con rachas de hasta los 60 km por hora en la zona costera de la península de Yucatán. Estas condiciones se presentarán principalmente durante la madrugada y mañana de ese día. La influencia de ese sistema todavía podría generar condiciones inestables, especialmente de chubascos a tormentas puntuales fuertes en el oriente y noreste de Yucatán, suroeste del Campeche y en el norte y sur de Quintana Roo. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 24 y 28 grados Celsius en los tres estados de la península de Yucatán. En cuanto a las mínimas, serán entre los 14 y 18 grados Celsius en Yucatán, de 17 a 21 grados en Campeche y entre los 18 y 22 grados en Quintana Roo. Para el jueves, la masa de aire frío que impulsa el sistema frontal 23 favorecerá un descenso en las temperaturas mínimas, especialmente en la zona sur de Yucatán. En tal sentido, este día los valores mínimos oscilarían entre los 12 y 16 grados Celsius en Yucatán, mientras que en la zona sur del estado se esperan de entre los 10 y 12 grados. Notivisión